de Martes de Alebrijes. Gustavo, en el Twitter aparece como Gustavo MBM, el mío es Nayeli MBM. También nos localizan como arroba MBM Deportes y nuestra página de internet es www.mbmtelevisión.com. Y si no le dio tiempo de vernos a las 7 de la noche, Gustavo, ¿a qué hora nos pueden ver? 11 y media de la noche puntualmente y a las 7 de la mañana no pueden dejar de ver este gran programa de MBM Deportes. Hoy, martes de Alebrijes, una vez más, 11 y media de la noche y a las 7 de la mañana, así de nochecita y así también bien tempranito, Nayeli. Así es, Gustavo, pues vamos a ver una cápsula del portero del cuadro oaxaqueño, Lucero Álvarez. La adaptación al fútbol mexicano del guardameta uruguayo Lucero Álvarez no ha sido miel sobre hojuelas. Es más, ha tenido que soportar los cuestionamientos y críticas que los medios de comunicación y aficionados han realizado sobre su rentabilidad bajo los tres postes de la portería Alebrijes. Lucero ha tenido detalles favorables que le han permitido estar tranquilo, como ha sido nunca perder la calma, nunca cuestionar las críticas, sino por el contrario. Ante los malos comentarios, él ha puesto la fortaleza y ganas en los entrenamientos para salir adelante. Poco a poco, Lucero empieza a ver la luz y espera seguir aumentando su nivel para poder responder a la confianza que han depositado en su trabajo. A la afición les pide que sigan apoyando al equipo y que estén conscientes de que el equipo los necesita en las tribunas y el estadio para sacar esto adelante. Sin duda, es muy motivante jugar con un estadio lleno, pues eso motiva demasiado. También debes saber que estamos trabajando con todo para colocar al equipo en la primera división. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Pues bueno, esta cápsula, esta pequeña reseña se hizo también con motivo del cumpleaños de Lucero Álvarez, este uruguayo, que pues bueno, esperemos que se la esté pasando muy bien. Y como ellos comentaban en la nota, pues bueno, al parecer, pues al principio él era muy criticado. Ahora, bueno, esas críticas, como él comenta, las ha tomado como fortalezas y es así como se ha integrado poco a poco al cuadro oaxaqueño, Gustavo. Y es muy cierto lo que dice, no nada más en el deporte, ¿no? Entre más eres criticado, tienes que absorber todas esas críticas y convertirte en más fuerte y salir adelante. Y enhorabuena para Lucero Álvarez. Treinta años, dices, ¿no? Treinta años. Todavía está en la pelea, ¿no? Un buen jugador, está ahorita en esa parte donde tiene que madurar como jugador. Y ahorita con Alebrijes, lamentablemente de su lesión, pero ahorita creo que ya va a agarrar vuelo ese gran jugador. Ya en ese momento se están jugando precisamente ante el equipo de Zacatepec. Y enhorabuena para Lucero Álvarez. Así es, Gustavo. Y no nada más para él, ¿verdad? También para los demás jugadores. Pues sobre todo para los extranjeros, pues a veces sí es un poco difícil cuando no eres de la ciudad, cuando no eres mexicano. Pues bueno, integrarte poco a poco a la sociedad, pero pues a ellos afortunadamente tienen muy buena actitud y ya lo hicieron. Y pues como él comenta, ¿no? Pues a las críticas, pues ya las tomó como fortaleza. Y bueno, esperamos que hoy se la pasen increíble. Y que también su regalo sea también la victoria. ¿Estás de acuerdo? Que sea el triunfo, ¿no? Sí, por supuesto. Que sea el triunfo. Bueno, esta revancha es necesaria. Digo, al final de cuentas, ganaron en el primer encuentro y ahorita van a cerrar esa segunda llave de esta Copa MX ante el equipo de Zacatepec. Así es que lo mejor de lo mejor y si está jugando nuestro amigo Lucero, pues Álvarez esperemos y tenga unas muy buenas atajadas. Y bueno, y que el equipo, qué mejor regalo de que gane Alevrijes de Oaxaca. Sí, Gustavo. Efectivamente, para estos dos jugadores, pues su regalo va a ser ese. ¿Estás de acuerdo? Pues correcto. Pues bueno, ¿qué te parece si vamos a mandar a nuestra siguiente nota? Y veamos nuevamente un resumen de la victoria de Alevrijes ante Zacatepec como visita. Alevrijes de Oaxaca regresó a la senda del triunfo, pues el sábado derrotaron al Zacatepec en la jornada 7 de la Liga de Ascenso MX. El partido se jugó con el Agustín Coruco Díaz. En la primera parte del encuentro no tuvo dominador, se trabó en medio campo y ninguno de los dos logró imponer condiciones. Cañeros y Alevrijes intentaron hacer daño por medio de los tiros de media distancia, sin embargo, ninguno preocupó a los guardametas. Llegó el descanso y los cartones no se movieron. En el complemento inició diferente y al 51, Pablo Torres bajó un balón con la cabeza para la llegada de Diego Martínez, quien definió raso y fuerte para poner la ventaja a los de la verde antequera. El panorama cambió tras el gol, Alevrijes se replegó y se plantó ordenadamente en defensa, mientras que Zacatepec adelantó líneas y realizó modificaciones en busca del empate. Con este resultado, los cañeros se quedaron con 6 puntos, mientras que Oaxaca llegó a 10 puntos. En la fecha 8, Zacatepec visitará Irapuato y los de la verde antequera recibirán a Correcaminos. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Pues qué gusto me da y con mucha algarabía comento esta victoria. El marcador fue 1 a 0 y nosotros estamos muy contentos de que esto se haya dado ante los de Zacatepec. Qué pena, nosotros como visitantes les ganamos. Estamos haciendo buen trabajo en estos momentos. Bueno, pues antes de este encuentro se enfrentaron precisamente la semana pasada el equipo de Alevrijes ante el equipo de Zacatepec, donde Alevrijes con precisamente un gran pase allá de Pablo Torres, de cabeza le dejó un buen pase a Diego Martínez, que fue al que anotó el único gol de este gran encuentro, donde bueno, ya lo habíamos comentado, hicieron un gran trabajo a la ofensiva y defensiva. O sea, hubieron pocas llegadas por parte del equipo de Zacatepec, que ellos hasta ahorita suman un tanto como 5 puntos, nada más. ¿Y nosotros? 7 puntos como tal, le sigue Chiapas con 6 puntos y en primer lugar se encuentra el equipo de Pumas, que tiene 9 puntos, que por cierto con ese pues triunfo, un gol por cero que tuvieron allá en Ciudad Universitaria, en el Estadio Olímpico, pues dio para que subieran precisamente esos pequeños puntos y estén en primer lugar de la tabla de donde está el equipo Alevrijes. Y justamente estuvieron en este Estadio Coruco Díaz, que también mencionábamos la semana pasada, que está dentro de los mejores estadios más bonitos del mundo, ya ves que estábamos comentando. Sí, el número 24. Ah, efectivamente, y qué gusto y qué placer. Claro. Y es un orgullo que lo tengamos dentro de nuestro país, Gustavo. Oye, veíamos las imágenes y parece como exactamente así como está en la maqueta, parece una maquetita, ¿no? El estadio bien hecho y la verdad digo, ser uno de los tantos de 30, ha estado ser el número 24. Es una muy buena posición, ¿estás de acuerdo? Y San Pablo, que es uno de Brasil, tiene el primer lugar en uno de los mejores estadios del mundo, pero en sí, pues imagínate este gran equipo que está en lo que es en la Copa MX, que es uno de los mejores, pero la verdad, qué orgullo, ¿no? Y más para el equipo de Zacatepec. Y sobre todo como mexicanos, caray, eso es lo mejor de todo. Es correcto, tienes toda, toda la razón. Y bueno, pues continuando con el programa de Alebrijes, cabe resaltar que los nuevos talentos, bueno, pues también están teniendo su oportunidad, han tenido algunos encuentros, pero ¿qué les parece si mejor vamos a esta información de los nuevos talentos de Alebrijes de Oaxaca? Acompáñenos. Los juveniles futbolistas de Alebrijes de Oaxaca, que participan en la Liga de Nuevos Talentos, suman hasta el momento 4 puntos hasta la jornada 6. El cuadro oaxaqueño se ubica en el grupo 1 y se encuentra en la decimotercera posición solo por arriba de Pumas Naucalpan, que tiene 2 puntos. El grupo lo encabeza alto rendimiento tuso con 15 unidades, en el segundo América Cuapa y tercero Lobos Prepa. Los comandados por Gerardo Durón iniciaron el torneo con una derrota de 5 goles por cero. Posteriormente cayó en contra del América Cuapa, en la jornada 3 empató con Centro Universitario. Para la jornada 4, se igualó con Cañoneros de Campeche. En la 5, Alebrijes derrotó en penales a Selva Cañera y en el más reciente resultado cayó con Lobos Prepa por 2 goles. La plantilla del equipo se compone de 17 jugadores oaxaqueños y en la próxima jornada enfrentarán a Patriotas de Córdoba en el Estadio Benito Juárez. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno, pues el equipo de los juveniles de Alebrijes participan precisamente en la Liga de Nuevos Talentos y la verdad, pues ahí van este gran conjunto juvenil tratando de ir, sacar triunfos. Hemos tenido aquí algunos jovencitos, es de recordar, ya tuvimos al capitán, tuvimos al portero, hemos tenido a delanteros y defensas que han venido aquí a visitar este gran programa de martes de Alebrijes y han hecho un gran trabajo. Hasta estos momentos el equipo de juveniles de Alebrijes tienen hasta estos momentos 4 puntos y están en la jornada número 6. Se ubican ellos precisamente en el grupo número 1 y están en la décimo tercera posición solo por encima de Naucalpan, Pumas de Naucalpan, que ellos están solamente con 2 puntos. Así es que no te creas que el equipo de Alebrijes están tan mal. Pumas de Naucalpan, pues va muy mal este equipo. Y bueno, pues el que se encuentra en primer lugar es el equipo alto rendimiento de los Tuzos que suman un total de 15 puntos y enseguida se encuentra el equipo de América Chuapa y Lobos Prepa que por cierto, el último encuentro que tuvieron el equipo de Alebrijes juveniles se enfrentaron al equipo de Lobos Prepa que por cierto le ganó 2 goles por 0. Así es que ahora se estarán enfrentando ese fin de semana en el estado Benito Juárez ante el equipo de Patriotas de Córdoba, donde esperemos y el equipo de los nuevos talentos tengan un buen resultado, pues se conjunten mejor y den el resultado que nosotros esperamos. Así es Gustavo, pues bueno, estos nuevos talentos de la antesala de la Liga de Ascenso pues efectivamente como tú comentas, pues bueno, les está yendo bien, ¿no? No como nosotros esperábamos tal vez, pero bueno, ellos se están afinando, ellos se están practicando mucho, entrenando mucho, tienen toda la actitud de estos jovencitos, sobre todo, ¿sabes cuál es lo que más nos interesa? Nosotros como oaxaqueños es que le están dando la oportunidad a talentos oaxaqueños porque a veces no pasa, sí, ¿estás de acuerdo? A veces le dan oportunidades a por años y no a oaxaqueños. Afortunadamente aquí en el estudio hemos tenido a estos jovencitos oaxaqueños que ya suman 4 puntos, ahí van poco a poco y van a recibir precisamente en el Benito Juárez a... El equipo de Córdoba. A el equipo de Córdoba. Es correcto, este fin de semana van a estar precisamente en acción el equipo de los juveniles de Alebrijes de Oaxaca. Aquí tienes mucha razón, Ayeli, fíjate que hablando de otros deportes profesionales, en este caso, el equipo de profesional de Oaxaca en el béisbol, es muy poca la oportunidad que le dan a los oaxaqueños. ¿Pero por qué, Gustavo? Fíjate que hay mucho talento. ¿Por qué? Porque los oaxaqueños no se acercan, nuestros paisanos no se acercan, ¿o qué es lo que pasa? Fíjate que se realiza... ¿Los promotores también? Pues no puede ser tanto los promotores, exigen demasiado al oaxaqueño como tal, y para muestro un montón, ¿cuántos oaxaqueños hay en el béisbol profesional? Ahora, hablando del fútbol, tenemos a un Abel Fuentes, que está en lo que es ahorita... Tenemos otro oaxaqueño en Europa jugando también. O a veces también se necesita un buen padrino, ¿no? Para jugar. Puede ser también, pero al final de cuentas... Porque la exigencia está bien, yo voy de acuerdo que te exijan y nosotros tenemos la capacidad para exigir. El talento para poder destacar dentro del deporte. Yo no digo que no haya caído hablando de oportunidades, porque al final de cuentas, si ven que tienes el talento, pues bueno, te doy la oportunidad, ¿no? Y vas a estar, bueno, tengo a 10 oaxaqueños jugando, pero si no vas, pues para atrás, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que trato de decir es que el fútbol ahorita, como lo comentaba el director técnico y el entrenador... Pero fíjate, Gustavo, que yo me he dado cuenta que a veces, aunque tengas mucho talento, y no necesariamente en las ligas de deporte, ¿eh? También te lo digo en la actuación, en el canto, o sea, en muchos rubros también, aunque tengas talento, pero si no tienes una buena palanca, como dice, no tienes un buen padrino, no te dan chance. La verdad, la neta. Es un tema de discutir muy padre, ¿no? Es triste decirlo, pero yo también me he dado cuenta de eso, y no nada más en el deporte, en otros rubros también sucede esto, ¿no? Siempre necesitas como que esos buenos contactos para que te den, para que te destaque. Que si no lo tienes, aunque tengas talento, pues te quedas en todo. Tienes toda la razón. Fíjate que en lo personal, tal vez a mí me pasó, en ya hace algunos años, cuando tuvimos la oportunidad de jugar béisbol profesional, el padrino, como tú dices. Si hubiese estado en ese momento, tal vez estuviera yo jugando béisbol profesional. Me encanta el rey de los deportes, me gusta el béisbol, pero sí es... Pero muestro un botón, ¿no? Al final de cuentas, sí me doy cuenta. Yo tengo un amigo que vive en Huatulco, que era buenísimo para el fútbol, y por falta de una buena palanca, valió su carrera. Pero bueno, eso es otro tema a discutir. Sí, y me gustaría tomarlo en cuenta con nuestro analista Alfredo Canseco, porque es un tema a discutir muy importante. ¿Por qué no la oportunidad al oaxaqueño en deportes profesionales? ¿Por qué no? Efectivamente, pero te parece si vamos a un corte. ¡Vámonos a un corte después del corte! Continuamos con más de Martes de Alebrijes. Acompáñanos.